eso no es cambio sino para algo malo que es lo que pasa durante todo este tiempo se ha calificado la imposición de la tiranía chavista como si fuese una dictadura más de una vez hemos hablado de manera clara la gran diferencia que existe entre una tiranía y una dictadura por nacimiento por base por razones de ser y colocándolo de una manera muy sencilla la tiranía impone una hegemonía la cual destruye a la sociedad va acabando la deprime la somete y la tiranía llega por cualquier acción la tiranía puede venir de un hecho de una dictadura la tibania modernas que llegan al poder a través de un hecho electoral como lo que estamos viviendo entonces en el caso de la dictadura la dictadura de acuerdo a los preceptos básicos de su nacimiento como institución de acuerdo a roma viene a la reimposición del orden y regularmente se impone una dictadura cuando se acaba una tiranía que acabó con la institucionalidad viable con cualquier tipo de situaciones o se impone una dictadura cuando el país entra en algún tipo de descontrol entonces basado en esos principios y teniendo clara la realidad de lo que nosotros estamos viviendo y el concepto propio ideológico que ata este este proceso en el que estamos sumidos nosotros estamos bajo una tiranía comunista dentro del marco de un proceso socialista dentro de este régimen socialista donde tenemos un la izquierda carnívora ejerciendo el gobierno izquierda vegetariana ejerciendo oposición entonces en esta tiranía comunista en la que estamos sumidos hoy la oposición se ha encargado de decirle al país que aquí lo que hay es una dictadura pues no no hay una dictadura hay una tiranía y es muy importante que la gente le tenga muy clara y que tenga muy claro el sentido del por qué tiene que ser muy bien identificada la tiranía como tal para poder comprender la necesidad de la dictadura del mañana guste lo no le guste a la gente lo estamos hablando de necesidad no es una cosa que me guste no es como la gente que dice hay toda dictadura es mala nadie te está preguntando si es buena o es mala te estoy diciendo que es necesaria porque se destruye el país si no se hace lo correcto se destruye el país se pierde la unidad territorial de venezuela y lo correcto entra en el marco de un gobierno de fuerza y eso se llama dictadura entonces para los que creen que uno quiere una dictadura por una dictadura no la realidad el problema es bastante más complicado entonces el asunto este de que por fin cierta dirigencia opositora está empezando a utilizar la palabra tiranía está empezando a identificar al tirano y está empezando a identificar la palabra tiranía pero lo utilizan como sinónimo de una dictadura y eso es un error utilizar la palabra tiranía como sinónimo de una dictadura y después dicen que van a salir de la tiranía a través de un hecho de elecciones lo que buscan con eso es ensuciar la palabra correcta homologarla como si fuese un todo y es muy importante que la gente entienda que quien esté haciendo eso lo está haciendo de manera muy clara y quirúrgica para ir sembrando en el país la necesidad de un proceso democrático porque toda tiranía y toda dictadura es mala el asunto es que lo que quieran es seguir vacilándose a la población y lo logran es muy importante que la gente entienda eso ese uso de la palabra correcta nos ayuda no sólo en el diagnóstico exacto de lo que estamos viviendo sino nos ayuda muchísimo en todo el aparataje quirúrgico que es necesario para la extracción de la misma y poder mantener la unidad territorial del país entonces siempre hay que estar muy consciente de quienes hoy por fin están utilizando la palabra correcta para que la usan porque si la usan como sinónimo de dictadura están ensuciando la palabra y si la usan para en el tránsito del juego las elecciones libres y democráticas no sólo están ensuciando la palabra sino que están de una vez sembrando el camino del mañana de más y más mentiras y más y más destrucción por eso es que es muy importante tener eso muy muy claro y gracias por recordar pero no él es muy simple basta abrir un teléfono una computadora o quizá un diario vemos el ejemplo de bolivianos vamos a tener elecciones libres y transparentes hoy escribía sobre eso no sabes que siempre insisto mucho en que cuando se está asumido en un proceso revolucionario no hay espacio para el juego de la democracia y eso es muy importante entenderlo y es muy importante entenderlo dentro del marco del juego del régimen socialista que envuelve no sólo venezuela sino a nuestros países porque mucha gente considera que cuando la izquierda carnívora sale del poder y da paso a un gobierno de izquierda vegetariana dicen que la derecha tuvo un avance no es izquierda es un régimen socialista latinoamérica y vamos al punto ahora específico de venezuela no sabe lo que es un partido de derecha no tiene idea de lo que es una visión de derecha para el ejercicio de gobierno debido a que todo el espectro político venezolano cree en la justicia social se tienen un pensamiento económico penyesiano creen en la necesidad de un estado benefactor creen en todo un paquete de amalgamado a la progresía internacional la cual alaban y son parte este y por supuesto no ha habido una alternativa política formal de lo que es una estructura de gobierno de derecha y es algo que ahí cuela para latinoamérica entonces la gente de ciertos triunfos como si fuese un avance de la derecha no es un avance de la derecha son gobiernos en pausa o lo que vendría a ser un chamorrazo son gobiernos que simplemente dan el espacio para que la gente sienta la necesidad de las ayudas sociales que brindaba la izquierda carnívora que la gente vea que la inestabilidad política no fue solucionada es más que la inestabilidad política aumentó para que la gente crea que en la economía está peor la economía por supuesto no es que esté peor sino que se tienen que hacer todos los ajustes que lo que gastó la izquierda carnívora destrozando el país y este generando deuda social real entonces todo ese tipo de cosas las empieza a cargar los gobiernos en pausa los que son de esta de esta esta cosa que es la izquierda vegetariana lo carga y cargan el peso político de cada una de esas acciones el costo político de esas acciones lo cual hace que la izquierda carnívora culpable de la destrucción vuelva a reflotar y que democráticamente vuelva al día en el periodo siguiente a seguir destrozando esa nación por eso se repite de manera clara cuando un país en un proceso revolucionario el espacio para el juego democrático no existe